El tercer debate presidencial se llevó a cabo en el Museo del Mundo Maya en Yucatán. Los temas a discutir fueron crecimiento económico, pobreza, desigualdad, educación, ciencia y tecnología y salud, desarrollo sustentable y cambio climático. Estos son los tres puntos más importantes que propuso cada candidato. Ricardo Anaya Propuso duplicar el salario mínimo y hacer que las personas que ganen menos de $10,000 al mes se les quite el impuesto sobre la renta. Mejorar la calidad de la educación, dar herramientas a los maestros para que hagan mejor su trabajo e implementar pruebas en sales para saber el nivel educativo de los niños en la primaria. Crear el expediente clínico electrónico para que la gente pueda atenderse de mejor manera en cualquier hospital de gobierno, así como integrar todos los sistemas de salud. Andrés Manuel López Obrador Propuso apoyar el campo para fortalecer la economía interna ante la cancelación del TLCAN. Acabar con la corrupción para generar hasta $500,000,000,000 de pesos. Además, un plan de austeridad para ahorrar hasta $300,000,000,000 para impulsar actividades productivas. Cancelar la esencia de la reforma educativa, porque lo que se aprobó tiene más que ver con una reforma laboral. Y elaborar un plan educativo nuevo para mejorar la calidad de la enseñanza, sin afectar los derechos de los maestros. José Antonio Mead Planteó estancias y guarderías para madres que trabajan, escuelas de tiempo completo y becas para que mujeres terminen su educación básica. Se opone a cancelar la reforma educativa y propuso aumentar el salario de los maestros. Mejorar las plazas para corregir las ineficiencias y poner a los maestros al centro para capacitarlos mejor. Que la seguridad social sea deducible para los patrones, así habría más personas protegidas. Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco Incrementar el ingreso básico a $350,000,000 diarios. Bajar IVA e ISR para que la gente tenga más dinero e incrementar reparto de utilidades al 10%. Hacer que los maestros ganen $500,000,000 pesos e implementar la educación a distancia para acabar con la deserción escolar e involucrar a los padres. Universalizar el acceso a la salud, pero que el Estado tenga el presupuesto para hacerlo. Crear un programa de prevención de drogas, empezando por un diagnóstico para conocer la realidad. Después de escuchar sus propuestas, ¿ya sabes por qué candidato vas a votar?